El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. A los menores de edad se les recomienda la compañía de adultos responsables para una mejor comprensión. Canal Universitario presenta Canal Universitario presenta Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Antonio Echeverry, autor del libro Aproximación Histórica a la Diócesis de Cali. Profesor, ¿de dónde surge este trabajo de investigación? Es un trabajo que surge de cara al centenario. La diócesis se crea en julio de 1910. De cara a esa celebración, la Universidad del Valle hace una convocatoria interna para presentar proyectos de investigación sobre el centenario y sobre el bicentenario. Y era una deuda pendiente que tenía yo. Tratar de hacer de una manera mucho más seria, pues sistemática de investigación, la historia de la diócesis. Entonces, participamos en el concurso de convocatoria interna, nos adjudicaron el proyecto y en siete meses hicimos la investigación. Profesor Echeverry, ¿quiénes participan en esta investigación y de qué manera lo hacen? Bueno, la verdad es que este proyecto, yo ya había hecho un trabajo previo, por eso fue que en siete meses pudimos hacer el trabajo de investigación. Yo tenía un trabajo bastante adelantado, alrededor de 80 páginas, tratando de hacer la historia no solamente de la diócesis, sino de la arquidiócesis. Pero realmente faltaba, como algunos soportes de fuentes documentales, trabajo en el archivo que el archivo municipal de Cali no tiene. Y que las parroquias, sus archivos están tan desorganizados, son de tan difícil acceso. Entonces, lo primero que logramos fue un contacto con la diócesis y la diócesis muy generosamente nos abrió sus archivos. O sea, este trabajo muestra los primeros productos de trabajo hecho directamente en el archivo de la arquidiócesis de Cali, que había estado cerrada por siempre. O sea, es primera vez que un investigador puede entrar a ese archivo. Hace parte activa del proyecto mi asistente, que es Carolina Abadía Quintero, con la que iniciamos el proyecto. Y ella se encargó de hacer el trabajo de archivo propiamente para darle sustento a lo que yo ya tenía. O sea, poderle mostrar en términos empíricos los documentos de lo que yo venía firmando. Por tanto, este es un trabajo conjunto con Carolina. Ella se encarga del trabajo de archivo y se encarga de hacer una primera redacción final del documento, que después yo entro a polir y a complementar y demás. Usted nos habla de la diócesis y de la arquidiócesis. ¿Qué define cada una de ellas? Inicialmente, Cali pertenece a la arquidiócesis de Popayán. La arquidiócesis es la estructura amplia en la cual hacen parte diócesis, que son estructuras más pequeñas. Entonces, desde el siglo XVI, que se crea la arquidiócesis de Popayán, que su primer obispo es Juan del Valle, Cali pertenece a esa diócesis como parroquia. Para 1910, que es el año en que se crea la diócesis de Cali, Cali solamente tenía dos parroquias. La parroquia de San Nicolás y la parroquia de San Pedro, que es la actual catedral. Existían algunas capillas, como Santa Rosa, como la iglesia de San Francisco, como la ermita, pero son capillas, realmente solamente son dos parroquias. Entonces, en 1910, lo que se crea es la diócesis de Cali. O sea, es una división de la arquidiócesis de Popayán. No es arquidiócesis porque todavía no tiene una estructura administrativa, una cobertura territorial y una cantidad de parroquias suficientes para pensar que sea arquidiócesis. Entonces, la estructura es una arquidiócesis con diócesis internas y esas diócesis tienen parroquias. Nosotros, en 1910, creamos la diócesis con parroquias. ¿Cuál es la pregunta que da origen a esta investigación? Para este trabajo que da origen al libro, es qué incidencia tienen las élites políticas, comerciantes, terratenientes de Cali en la creación de la diócesis. Son contemporáneos la creación de la diócesis con la creación del departamento. Por lo tanto, siempre pensamos que tenía que haber unos móviles distintos a los estrictamente religiosos para la creación de la diócesis. Y, afortunadamente, los documentos nos permitieron verificar esa primera intuición o esa primera hipótesis. Y, efectivamente, es la élite comerciante caleña la que mayor empeño pone en la creación de la diócesis, sin negar, por supuesto, las motivaciones religiosas del clero y de los feligreses y demás, pero hay una élite que está interesada de separarse de Popayán para poder desarrollar sus actividades comerciales, sus actividades mineras, sus actividades industriales con los ingenios que ya están en pleno proceso de desarrollo. Profesor, ¿cómo está estructurado este libro y qué partes lo componen? El trabajo en sí tiene como tres grandes componentes. Un primer componente es como los antecedentes históricos. Entonces, trato de hacer un recuento histórico desde 1546, 48, cuando se nombra el primer obispo de Popayán, que es Juan del Valle, obispo español, nombrado por la corona como protector de indios, que tiene desde el principio mismo de su llegada a la Nueva Granada, bastantes conflictos con los encomenderos. Cali era una de las regiones donde más se utilizaba el oficio de cargueros. Imagínense un indio con un cesto pegado de la cabeza y el cesto atrás y cargando hasta Buenaventura, por ejemplo, a un señor español. Ese era el oficio de cargueros. En ese oficio, pues murieron una cantidad infinita de nativos. Entonces, Juan del Valle prohibió el oficio. Él convocó un sínodo en Popayán y una de las primeras grandes conclusiones del sínodo fue la supresión del oficio de cargueros. Limitó las encomiendas, obligó a que los encomenderos dieran doctrina a los naturales. O sea, tomaron una serie de medidas que fueron bastante molestas para los encomenderos. El conflicto entre el obispo y los encomenderos se acrecentó, lo que hizo que Juan del Valle tuviera que ir a España a poner sus quejas. Primero ante el rey, no se pudo entrevistar con él, entonces pensó ir al concilio de Trento para poderlo plantear en Trento. Pero murió en algún lugar perdido de Francia sin que sepamos exactamente dónde fue. Es interesante porque el obispo Juan del Valle, podríamos decir, es el primer desaparecido por la causa de los pobres en América. ¿Qué intereses estaban en juego para la defensa de estos indígenas? ¿Eran tal vez razones humanitarias o tenía que ver más con cuestiones económicas? Por parte de los protectores de indios, en este caso los obispos, es clara una motivación de compasión por el aborigen, ¿verdad? Además porque ese era uno de los oficios que más muerte causaban los aborígenes. Porque no era solamente cargar hombres, era cargar mercancías a Buenaventura, cargaban tres y más arrobas, lo dice Cieza de León en sus crónicas. Entonces imagínense lo que significa atravesar la cordillera occidental con una carga al hombro, o sea es una cosa impresionante. Pero uno podría pensar, y está más o menos documentado, que ese interés de protección de los naturales obedece a dos cosas que están íntimamente ligadas. Por un lado es que hay una disminución muy significativa de la población, los cálculos para América hablan que hay una población de 120 millones de habitantes, quedamos en escaso 20 millones de habitantes, y algunas regiones como esta región que es una zona de minería, la mano indígena para el trabajo de la mina cada día era más escasa. Entonces también había una necesidad de conservar la mano de obra indígena que era vital para el mantenimiento de las minas. Entonces creo que se conjugan los dos intereses. Yo creo definitivamente que de parte de los protectores de indios, los obispos, hay un interés eminentemente altruista. De parte del gobierno central, de la corona, que apoyan estas decisiones, es sencillamente porque no quieren que se continúe esa exterminación casi definitiva de la comunidad primitiva. Pero son dos intereses que se encuentran con el mismo propósito. ¡Gracias! ¡Gracias!